Hola, otra vez estamos de regreso con los videoanálisis de la discografía extensa del grupo YouTube. Hoy nos toca hablar acerca del primer álbum en vivo que YouTube ha sacado, que es el Under a Blue Red Sky, debajo del sangriento cielo rojo. Under a Blue Red Sky fue publicado el 7 de noviembre de 1983 bajo el sello de Island Records. Es un concierto que originalmente fue grabado en, o fue concebido en un anfiteatro, que es una cantera en Colorado, en Denver, Colorado, y que le convirtieron en conciertos, que se llama Red Rocks, y ya YouTube hizo su primera video, su primera edición en vivo de un video de esa gira del World, y el disco, primero salió el álbum y después el VHS en ese momento, bueno el beta, en esa época fue beta, después posteriormente fue VHS, y muchos años después hicieron una reedición del 30 aniversario, y sacaron una reedición en vinil, en CD, y en DVD, y en esa reedición de DVD, incluyeron como 5 canciones más, de las originales del VHS, y del VHS, que salió en su momento. Bueno, el Under a Blue Red Sky es un disco lleno de potencia, y yo creo que ahí fue cuando la mayoría de los fans de YouTube se dieron cuenta que los conciertos de la banda eran más agradables o de mayor energía que los discos, ¿no? que los discos de estudio, entonces ahí empezó a crecer la fama, o el apetito de los fans de conseguir estos conciertos, ¿no? los audios de los conciertos de YouTube, ¿por qué? porque sabían que están llenos de energía y que cada concierto era diferente, ya sea que a Bono se le ocurría decir algo, le cambiaba la letra a alguna canción, o al término de una, antes de terminar la canción, cantaba una estrofa de otra canción, de otra banda, cositas así, entonces fueron dando todos esos ingredientes para que la misma gente demandara mayor material en vivo, ¿no? de la banda, y Under a Blue Red Sky fue la punta con la que hizo esto, ¿no? y lo vivimos hoy en día, hay infinidad de conciertos, de botlets, de ediciones que son muy coleccionables y ya muy difíciles de conseguir, por ejemplo, ahorita el famoso One Light Baby, ¿no? el famoso botlet del inicio de la gira del SuTV, en Lakeland, Florida, que es un botlet legendario, ¿no? y ya dificilísimo, ya extremadamente difícil de conseguir, y es una pieza que todo un buen fan y coleccionista de YouTube debe de tener en sus saberes, ¿no? el famoso One Light Baby, y el imperdible, este, Hot, Hot, este, Road Hosted Tickets, Road Hosted Tickets, que es el concierto de Arizona, de YouTube, que es catalogado por muchas personas que saben de botlets, de muchos artistas y de mucha gente, que es el Road Hosted Tickets de YouTube, es el botlet, también es muy, 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 muy difícil de conseguir, este, es catalogado como uno de los mejores discos no oficiales, piratas de YouTube, ¿no? Ese junto con el One Light Baby, es uno de las rarezas, y otros, ¿no? y otros conciertos que hay por ahí, hay unos conciertos de la gira de October y The War, que también valen mucho la pena, que son muy cotizados, que traen, este, la canción de Tomorrow, no todos lo traen, y hay algunos conciertos en que tocaron eso, ¿no? y este, y igual es muy difícil, y muy caro, ¿no? de conseguir ese, ese tipo de, de conciertos de esa gira, que traigan esa canción a The Tomorrow, pues bueno, pues volviendo al tema, Under the Blue Red Sky, es una grabación del concierto que ofreció YouTube, en una cantera en Denver, Colorado, el 5 de junio de 1983, en el cual tocaron canciones, de su, poca discografía, en ese entonces, Boy, October y War, que promocionaban este último, ¿no? las canciones de War, y cabe variar que en los créditos del disco, bueno, por ejemplo, aquí en América, o en Estados Unidos, México, Latinoamérica, los créditos salen de que el concierto fue grabado en Red Rocks, ¿no? siendo que, 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 que el Under the Blue Sky, fue, fue, las canciones fueron grabadas, del Red Rocks, y del Rock Palace, en Alemania, de la gira que daban en Europa, por ejemplo, aquí en Wikipedia, no lo maneja, pero, yo, tengo entendido, por varios libros que he leído, de, de, de la banda, de YouTube, este concierto, el Red Rocks, fue transmitido en vivo, a Europa, fue transmitido a Europa, y por eso también fue, que, decidieron hacer el, el EP, ¿no? el EP del Under the Blue Sky, pero, este, por ejemplo, aquí en Wikipedia, no lo manejan así, no lo manejan, otra historia, y yo, libros que, que este, que he leído, manejan que, que este concierto, fue transmitido, este, vía radio, a Europa, a Europa, Alemania, Occidental, este, a, Francia, Holanda, España, este, Inglaterra, ¿no? Irlanda, todo eso fue, fue transmitido este concierto en vivo, originalmente, la lista, de, canciones, que salió, este, 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 fueron de ocho canciones, abren con Gloria, Eleven o'clock, Tik Tok, I will follow, Pretty Girl, Sunday Bloody Sunday, The Cry, Electric Call, New Year's Day, y Forty, esas fueron las canciones, originales, que, que incluyó el, Under a Blue Red Sky, en su, primera edición, ¿no? Para los que quieren saber, que canciones fueron, las, las grabadas, en Red Rocks, y en Alemania, aquí les va, Gloria, Red Rocks, Eleven o'clock, Tik Tok, en Boston, Massachusetts, ahí fue, este, grabada esta canción, que fue incluida en el, en el, Under a Blue Red Sky, I will follow, en Alemania, Pretty Girl, en Red Rocks, Sunday Bloody Sunday, Alemania, Electric Call, en Alemania, New Year's Day, Alemania, y, Forty, en Alemania, solamente, dos canciones, fueron incluidas, en el audio, en el CD, LP, cassette, originalmente, y multitrack, ¿no? Que me imagino que va a haber existido, un multitrack, el video, el video, este, trae más canciones, trae, trae, trae más canciones, que en el CD, ¿por qué? igual cuestiones de disquera, este, igual, presupuesto, no más, no sé qué, el presupuesto para el disco, es de tantas canciones, y ya, y porque vamos a sacar el video, y ahí van a venir, venir más canciones, ¿no? Me imagino que esto fue, una estrategia de marketing, algo así, ¿no? en ese entonces, bueno, el, 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 aquí maneja, el, el 1980, el, el CD sale, en el, a finales del 83, en noviembre, y el VHS, sale, hasta el otro año, en mediados del 84, sale, el VHS, el beta, el VHS, sale, el, el Under a Blue Red, Sky Video, ¿no? Las canciones del VHS, que, que fueron incluidas, fue, Surrender, abren con Surrender, Second, Sunday, Bloody Sunday, Electric Con, October, New Jersey, A Through, A Break Through, A Window, A Day Without Me, Gloria, Party Girl, Alone, Athletic Talk, I Will Fall, y 40. Muchos años después, en, 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 2008, para ser más exactos, este, no, no fue en el, no es tan mal, ese, este, ese, edad, de aquí, de Multipedia, no, en el 2008, no, no, no salió, han salido, después, han salido, como en el, 2013, por ahí, este, se hizo la reedición, se hizo la reedición, de, este, de, de los discos, este, más emblemáticos, ¿no?, de la banda, bueno, este, la, se acuerdan que salieron la reedición, del, del 30 aniversario de Boy, de October, de War, y después, creo que al año, salió el, 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 de reedición, este, del Under the World Sky, que salieron en, creo que, bueno, salieron en tres formatos, bueno, en dos, si nos vemos más exactos, no, si en tres, porque salió un paquete, digipack, que te vendía el audio, y el DVD, en un digipack bonito, y te lo vendían por separado, el audio, el CD, y aparte, el DVD, te lo vendían separado, te salía más barato, comprarlo separado, que comprar el paquete, ¿por qué?, no hay idea, yo, no tuve que comprar separado, porque no me alcanzaba, para comprar, el digipack, está muy bonito, y también, este, la reedición, en LP, ¿no?, de 180 gramos, de la Under the World Sky, que también está muy padre, y el libro que trae, también está muy bueno, con fotografías, que no, que no se habían visto, de la, de ese concierto, y está muy bien, y aquí, en el DVD, a diferencia, del VHS, el VHS, contiene 13 canciones, y el, la reedición, en DVD, sale, con 17, 7 canciones, las canciones adicionales, con la que sale, el DVD, es, Out of Control, Two Lights, I Can't Up, Into The Heart, y Two Hearts Beat Us One, cuatro canciones, se agregaron más, aquí me maneja, que, fue excluida, una canción, que se llama, I Fall Down, que por problemas técnicos, no se, no se incluyó, ni en el CD, ni en el DVD, y tenían planeado, contemplar esta canción, en la lista, pero, yo creo que, este, tuvieron problemas, con el, la guitarra, con la voz, o, o, o algo, con algún instrumento, han de haber tenido algún problema, en esa canción, y, la decidieron, este, sacarla completamente, que, ahorita ya, con toda la tecnología, que hay, se pudo, se puede haber arreglado, ese problema, no, pero, pero, no, 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 no lo pensaron así, ya, poner el audio, de otro, concierto, y poner la canción, pero, yo creo que, ya mejor, si quisieran ahorrar esa lana, y ya, sí, mejor, mejor, así lo dejamos, en términos generales, pues, este concierto, es un concierto épico, un concierto, legendario, por los fans, por la historia del rock and roll, por toda la energía, y por todo lo que sucedió ahí, la gente brincando, coreando todas las canciones, el, el, el famoso ya, ¿no?, cuando tocan Sunday, Bloody Sunday, y, bueno, sale, ¿no?, con la ya clásica frase, esta no es una canción, este, de, de protesta, es una canción, de rock and roll, Sunday, Bloody Sunday, y, y la famosa bandera blanca, y las llamas, atrás, ¿no?, este, haciendo, este, la figura de Bono, ¿no?, en la clásica, ya, ya clásica, emblema, ¿no?, de Bono hincado, con la bandera, y se ve su silueta, y al fondo las llamas, eso ya, pues, ya es un, ya es una marca registrada, ¿no?, de la band, y las, y, y, y los dibujos de las playeras de esa época, de ese concierto, están muy padres, ojalá, este, alguien se ponga las pilas, y saque unas playeras así, porque, sí, sí, las venderían muy bien, pues, este, como vuelvo a repetir, pues, ya es un concierto, legendario, lleno de, de muchos matices, de unas canciones de allá, que son clásicas totalmente, de la, en la discografía de YouTube, Bono, con la voz, todavía, madurando, todavía se oye que de repente, se le salían dos, tres, este, gallos, pero, este, pero ya empezaba, a forjarse, la, la, la voz, que tuvo, a partir del, ochenta y cinco, al, noventa y cinco, esos diez años, del, del ochenta y cinco, al noventa y cinco, Bono, educó, y perfeccionó su, voz, en grados, magistrales, ¿no? que, pues, que en esos diez años, nada más hizo tres grandes, discos, ¿no? nada más y nada menos, ¿no? y uno de esos es el Acton Baby, ¿no? o sea, nada más, ¿no? y, y fue, este, tanto su, su talento, con la voz, que, este, o sea, lo que llegó, ¿no? y, y a lo que, son ahora, ¿no? la banda, gracias a, o sea, a, a esa dirección, ¿no? que tuvieron de sus amigos y productores, Daniela, Noy, Brian, Nino, y, y del, la, atinada, conexión, de los tres, Adam, Larry y Gage, que, este, que básicamente, no sería nada sin uno y sin el otro, ¿no? si a YouTube no habría sido lo mismo, si, si alguien de los tres hubiera salido, si uno no estuviera, o D. o Adam, o Larry, alguien de ellos, si no hubieran seguido, este, no hubiera existido la que ahora oímos, ¿no? este, un dato curioso también, es de que en algunas situaciones, ediciones, y eso yo me di cuenta, porque, este, porque yo compré el, este, yo compré el, el CD, europeo, hace, hace 25 años lo compré, y al oírlo, en la canción de Electric Co, en la parte final, Bono canta una estrofa de, este, de, una estrofa, ¿no? que hace ilusión a América, y después, cuando, por fin, este, Polygram compra, este, Island Records, y sacan, y reeditan toda la, la discografía de YouTube, y ya, por fin, ya toda la discografía de YouTube, ya la, ya la sacan aquí en México, después del boom de Lactum Baby, que fue, en el 92, 93, en el 93, me acuerdo, que salió toda la discografía de YouTube, aquí en México, que muchos cambiaron la, la portada, ¿no? por ejemplo, el enfoque de The Fire, la portada fue totalmente diferente, en cassette, y este, y, y en otras, ¿no? y yo compré el cassette del, de este, del Under a Red Sky, y cuando pongo el cassette, en la canción de Electric Co, en el cassette, de edición aquí en México, no sale ese extracto, que viene en el CD, que no viene en el CD, y, y en el CD europeo que yo tengo, viene, entonces, me imagino que, que ahí jugaron con algo, y en, y este, y no sé, en alguna edición, este, me imagino que es, que la edición para Latinoamérica, o para América, esta canción, le, le mocharon ese pedazo, y en la edición europea, se la dejaron, algo así, y si no me creen, hagan este, ese experimento, busquen, busquen, este, esta canción, The Under a Red Sky, y van a ver, y se van a dar cuenta que, en algunas, en algunas ediciones, en la americana, y en europea, en la de eléctrico, es diferente, en algunas cantan la de, en su estrofa de, de América, y en otros, no cantan nada, se queda, la voz callada, ¿no? y, pues eso sería todo, para concluir, este, Under a Red Sky, salió en mayo de 1984, por Island Records, y fue, este, y fue todo un exitazo, ¿no? y fue la, 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 como que, como vuelvo a repetir, parteaguas, para que, los fans, dieran ese, voraz apetito, a conseguir material, en vivo, de YouTube, gracias a este concierto, me hicieron cuenta, de que, YouTube era, una banda totalmente, diferente, en vivo, que en Steve, yo creo que eso es todo, y espero no tardarme, en subir otro video, nos vemos.